Thank you. My dear colleagues, the ill that brings us here today. We have a lot of millions of human beings that deambulan, that deambulan como muestros vivientes por las calles, por las avenidas, por las carreteras, buscando algún refugio, buscando una forma de encontrarle salida y solución a los problemas que tienen con respecto al hambre, con respecto a la seguridad, con respecto a la salud. Decepcionados totalmente, por supuesto, ellos de un régimen que les ofreció justicia social, que a guisa de la gobernanza lo único que hizo es ejercer despóticamente el poder por tantos y tantos años. Es por eso que la acción internacional no debe ser interpretada en ningún momento como que es intervención. No puede ser intervención si es que todos los países, incluido Venezuela, ha firmado, asignado, todos los compromisos, todos los convenios, todos los acuerdos que tienen que ver con la democracia de esta human comunidad. Además, es una exigencia ética. Ya lo han dicho los colegas que cedieron en la palabra. Son más de cuatro millones de seres humanos humildes, que huyen, que huyen de este régimen despótico, de este régimen criminal, de este régimen hambreador de Nicolás Maduro. Además, corrupto, corrupto, protector de terroristas, y además donde acuden permanentemente todos los criminales internacionales a encontrar refugio, incluido quienes representaron a regímenes corruptos de nuestros países. Es por eso que es importante esta reunión. Es importante porque debe ser un llamado, un llamado más enérgico, y en eso estoy completamente de acuerdo, a que se ejerza la democracia en Venezuela como de que debería corresponderle a un país que ha tenido por tanto y tanto tiempo, ha vivido tanto y tanto tiempo en democracia. No puede estar viviendo este momento una dictadura criminal y genocida. La única salida definitivamente es la democracia. Y una democracia con una amplia observación internacional, sin puntos rojos, sin presiones, para que la gente ejerza ejerza negativamente su voto, eso no puede hacérselo bajo ninguna circunstancia. Que todas las instituciones que tengan que ver con la democracia, que todos los organismos internacionales que tengan que ver con la democracia participen negativamente, controlando que no se vuelva a estafar la voluntad de los venezolanos. definitivamente Venezuela es un estado fallido. Es un estado fallido y lo demuestra y lo demuestra la salida no de disidentes, no de personas contrarias a la política, es gente humilde, gente humilde que siente en carne propia lo terrible que ha sido soportar una dictadura despótica como la que están viviendo. Lastimosamente, lastimosamente tenemos que escuchar en más de una ocasión que es una república bolivariana. No, nosotros somos una república bolivariana. Nosotros, al igual que convergemos con los ideales de O'Higgins, con los ideales de Washington, con los ideales de Jefferson, pues convergemos con los de San Martín, convergemos con los ideales de Bolívar y Bolívar jamás se hubiera ocurrido algo así. Bolívar debe estar revolviéndose en su tumba pensando en todo lo que se ha hecho con una democracia que era una de las democracias más prósperas de América Latina. Por eso, vuelvo a recalcar, es grata esta reunión y se van a hacer gratas las resoluciones que tomemos siempre en beneficio de esa democracia. Maduro debe abandonar el poder e invitar e invitar inmediatamente convocar inmediatamente a elecciones. La única salida que tiene este pueblo hermano es precisamente, vuelvo a recalcar, elecciones con amplia observación internacional. Muchísimas gracias.